Que si tuve alguna relación mediática, no, no tuve relaciones mediáticas, que quisieron hacer de mis relaciones mediáticas, es otra cosa, pero igual no tuve ningún novio de televisión, eso no es novio. Preferiría meterme en el camión de la basura antes que regresar a ese basurero puerco donde solo estuve un mes por moverle la vida a mi mamá.